Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Word y hoy estaremos hablando acerca de como mover la posición de un texto en Word por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Los cuadros de texto y la mayoría de las formas, excepto líneas y conectores pueden incluir texto y es posible posicionar y ajustar ese texto también puede cambiar el tamaño de las formas para ajustar mejor el texto o cambiar la dirección del texto por eso aquí te enseñaremos a como cambiar la posición y el tamaño del texto una vez aquí en lo que sería nuestra computadora iremos a nuestro programa de Word como podemos ver digamos que yo creo un cuadro de texto, vamos a la pestaña de insertar y creamos lo que sería un cuadro de texto ok y como puedes ver tengo mi cuadro de texto pero lo podemos hacer cambiar la posición o ajustar el tamaño de dos maneras en una vez que puse mi cuadro de texto y lo podemos mover tranquilamente entonces digamos que puedo moverlo con el mouse, así arriba, abajo, derecha, izquierda, esquina, esquina pero también puedes cambiar lo que sería el tamaño de esta manera, así seleccionando lo que sería la esquina y se cambia de esta manera al tamaño que tú prefieras pero ahora, digamos que queremos cambiar lo que sería el tamaño, la posición o darle vuelta pero con nuestro teclado, fácil primero tocaremos lo que sería shift y en las flechitas ves que se cambiaría lo que sería el tamaño de nuestro cuadro como puedes ver, digamos que quiero darle vuelta pues aprietas el teclado o el botón altiva y ves como cambia, da vuelta quiero mover lo que sería mi cuadro de texto sin necesidad de utilizar el ratón pues solamente lo moverías con las flechitas, de esta manera y listo, así estarías cambiando lo que sería la posición del cuadro de texto y cómo modificarlo en Word y tú, ¿pudiste ver cómo mover la posición de un texto en Word? si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web un saludo y adiós